El mundo de la ingeniería me llamó al principio y estuve en departamentos más técnicos, pero luego vi que mi vocación estaba más en el cliente, en el marketing, en las ventas y ya en Telefónicas reconduje mi carrera de ingeniería hacia el marketing. Luego cuando me decidí a emprender y a montar mi negocio también vi que por ahí iban los tiros de lo que me gustaba. La estrategia se puede definir de una forma más parecida, pero lo que en Telefónica veía que acababa, para entendernos, en un PowerPoint o en un documento y que luego había una ejecución por detrás que no sabías cómo sucedía, aquí en una empresa más pequeña te toca aterrizarlo todo mucho más, las acciones medir más, con menos presupuesto, tratar de sacar conclusiones, entonces en la ejecución hay una diferencia yo creo que sustancial. El proyecto surge, tanto Jorge como yo llevábamos ya años en proyectos de e-commerce, emprendiendo, nos venía mucha gente consultando porque, pues bueno, estábamos ya dando clases en distintas escuelas de negocio, dando charlas en algunos eventos y veíamos mucha consulta y mucho interés por conocer datos de gente que quería emprender, que quería montar proyectos y veíamos muchos que al final se aventuraban con poca información o con poca formación a montar proyectos y que al cabo de unos meses o de a cabo de unos años te los encontrabas con que no les había funcionado. Entonces, bueno, pues decidimos a montar un proyecto donde fuese más fácil compartir y que no tuviese que ser uno a uno y decir, pues bueno, aquí tienes un caso de éxito o un caso de no éxito o algo que se puede parecer a lo que te está pasando a ti, léetelo, infórmate, si quieres alguna cosa más, pues contacta con nosotros y tratar de ayudar un poco para compartir conocimiento y que al final vayamos avanzando todos, que no repitamos los mismos errores varias veces. Las herramientas tienen un gran peligro porque muchas veces nos venden como que la herramienta es la solución y la verdad es que ayuda, pero para mí lo importante es que conozcas el sector, conozcas el negocio y sepas para qué quieres utilizar la herramienta, porque si no la herramienta no te va a servir, no te va a resolver ningún problema la herramienta si tú no tienes bien identificado el problema y qué problema quieres que te resuelva la herramienta. Entonces el mismo Google Analytics es la herramienta por excelencia, es una herramienta súper útil, te permite saber muchísimas cosas, pero generalmente no es entrar al Google Analytics, es decir, aquí ya tengo mi herramienta, mi cuadro de mando, la gestión de mi negocio, sino que te sirve para analizar situaciones concretas sabiendo bien qué es lo que quieres buscar y qué conclusión estás buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!